No sé por qué los paseos por la ciudad se hacen más duros Si andas cerca de mí y el calor asfixiante me deja sin aliento por detrás de ti No es por el sol, no es por la luna, es por ti, es por ti No es el calor, no es el frescor, eres tú, eres tú Déjame ir, deja que viva tranquilo sin ti Apareciste y me perdiste, te presentaste y me besaste Apareciste, vaya desastre, me desblancaste y te marchaste El mundo es injusto cuando hace que observe tus ojos Si tú eres mí, me haces sucumir a ti Deja que vuelva a vivir en soledad Deja que sienta lo que es la libertad Apareciste y me perdiste, te presentaste y me besaste Apareciste, vaya desastre, me desblancaste y te marchaste Cuenta la leyenda que un día viniste a mí Entraste en mi vida toda feliz Y yo, yo iluso de mí, te recogí Te lo di todo y después te fuiste, desapareciste Sin decirme nada, yo que te lo di todo, nunca jamás Apareciste y me perdiste, me presentaste y me besaste Apareciste, vaya desastre, me desblancaste y te marchaste Apareciste y me perdiste, te presentaste y me besaste Apareciste, vaya desastre, me desblancaste y te marchaste Apareciste, vaya desastre, me desblancaste y 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 me des